bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal hoy voy a hacer una receta que os va a gustar a todos y es que voy a hacer pisto de verduras con queso la he terminado por encima madre mía buenísimo que os va a gustar a todos los que no gustan las verduras os va a encantar es una receta súper fácil y rápida de hacer la va a hacer en poco tiempo y sobre todo riquísima para la receta vamos a necesitar tomate frito cominos ajo salsa de soja orégano queso rallado ay me gusta este pero puede ir también de 4 pesos lo que queráis y siempre ingredientes mirad que ponga que no tenga nada más que leche o ajo y fermento que no que no tenga mantequilla y nada de eso vale y verduras yo le he echado pimiento porque y el tema de frito en ingredientes tenéis que ver que tenga siempre tomate mucho porcentaje aceite de la virgen extra y azúcar si tiene azúcar que sea menos 5% y sal poquito que no tenga aceite de girasol ni nada de eso lo primero que tenemos que hacer es cortar la verdura que tengamos en trozos pequeños ahora que tenemos la verdura ya cortada tenemos que echar la sartén con aceite igualmente casi hecha le echamos la especia ahora que ya tenemos las verduras casi hechas tenemos que echarle el tomate y la especia ahora que ya tenemos que beber un poco mas recibe el tomate a vosotros pero entonces es importante que les hago porque así cualquier persona te llevan Ahora voy a mostrar la especia, esta es un poco de caga, estas son cominas. Ahora, ajo, y por ultimo, orégano, porque me gusta el hecho bastante. Y removemos. Que coja el gusto de la especia. Y le echamos por ultimo las hojas. Le echamos un poco nada más. Así ya está. Dejamos un poquito. Da unos segundos. Que se mezcle bien. Y ya estaría. Ya lo ponemos en un recipiente apto para horno. Todo aquí así. Ya está. Ya está. Ya le echamos el queso por encima. Que sea un queso que se gardiene. Y como he dicho antes, que no se olvide que no es que tiene que tener leche y fermento. Que no tenga mantequilla ni nada de eso. Hay queso que pone ingredientes aquí atrás. Mantequilla. O harina de trigo. O harina de trigo. O harina de trigo. Y esto no tiene nada que ver. Tiene que ver si es queso. Para que sea sano. O harina de tomar этот frío. Y ahora vamos ver si. Que hosting. La verdad es un poquito. La verdad es que está en general. Si. ¡Gracias! 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 Está lequísimo, tenéis que probar, ¿eh? O sea, ¿no sabéis lo río que está esto? Espero que os haya gustado el vídeo. Si hacéis una noticia, ponéis mirad los comentarios si os gusta. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias!